En El Salvador existe una gran cantidad de niños y jóvenes que viven en comunidades de extrema pobreza. Pero existen instituciones como Plan El Salvador, quienes se han dedicado a ayudar a muchos de estos pequeños, quienes han vivido momentos difíciles en su vida. Nada más valioso que ver niñas, niños y jóvenes felices cuando cumplen el derecho a su educación, cuando alcanzan sus sueños, cuando sus comunidades se vuelven prósperas. Cuando se cumplen sus derechos. Y en estos 40 años hemos trabajado por todo eso. El vicepresidente de la República reconoció la ardua labor que por más de 40 años ha hecho Plan El Salvador, al cambiarles la vida a más de un millón de familias. El Plan Internacional ha sido pionero ayer y pionero hoy en la construcción del sistema de derechos de nuestros niños y de nuestras niñas. Y ha sido un promotor clave en todos los derechos de nuestros jóvenes. Los beneficiados de estos programas aseguran que les han cambiado la vida. Por ahora, sus expectativas son otras. Formar parte del Plan Internacional cambió mi vida. Me ha empoderado de conocimientos, fortalecido mis capacidades y ha brindado oportunidades de desarrollo profesional con una beca universitaria. También he tenido la oportunidad de representar a mi país a nivel internacional en la Cumbre Mundial Humanitaria. Uno de los grandes logros del Plan Internacional es convencer a muchas personas e instituciones que apadrinen a estos jóvenes de escasos recursos que forman parte de estos programas de apoyo. William Aguilar, Telenoticia 21.